Con la misma mano. Con las tres bolas. Con una, con una sola. 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 Igual, pero te las cambias de mano. Muy bien, pero vamos a seguir. No puedo, vamos. ¿Dos más? ¿Dos más? Deboca el recalco para el otro lado de él. No. La trago fué. Está poco en la mano de él. ¿Aquí está bien? ¿Aquí está bien? ¿No está bien? ¿No está bien? ¡Buenas! ¡Tres! ¡Pola tres! ¡Buenas! 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 ¡Bueno, hombre! Con la izquierda. Con la... Cambiando de mano. Ven, 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 ven. ¡Au! ¡Cómo van, cómo ven! Ya, con la izquierda, bueno, con las tres bolas. Ya, con la izquierda. Ahora, una y otra. Ya, con la izquierda. Ya, con la izquierda. 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 ¡No! ¡D shamelessly, muy bien. Ya lo saca. ¡Dámonos! ¡Dobras! ¡Dobras, bravo! ¡No super! ¡Ya, ya puesto que es! ¡Dobre! ¡Suscríbete! 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 Eh, Isaac, tiene allí un olla libre, pero que no hace falta el bosu de primera. Eh, ha hecho el bosu de arriba, mira que de abajo el sitio da tiempo a cierto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.